Y ya me asomó El comal El comal encendido Treinta y tantas Treinta y tantas horas No pues le marco un puente Mi amor Y me los traes como estos Sin masticar chingas ¿Cómo puedes vivir así? No, no, paga esta madre Buenas noches Buenas noches Aquí estamos de nuevo Chingando el alma gente ¿Cómo está nuestra familia más hermosa? Aquí estamos en nuestro episodio 85 Me dice producción Me toca Darle Entrada A una persona Guapa Atractiva Serena No morena Enfermero Casi, casi médico Al tremendísimo Chupo Ganza Cabrones Y cabronas Cabronix Un gusto tenerlo aquí Donde sea que esté Con quien sea que esté Y a la hora que esté Escuchándonos Si usted es nuevo Bienvenido Qué bueno que está aquí Si usted es de nuestros Podescuchas Ya de rigor Gracias por seguirnos apoyando Este Bueno Sin más ni más Les presento aquí al hombre Más productor del mundo Produciendo huevos No puedes hablar Si no te han presentado Gracias Respeta Un güey que no No mide 2 metros 50 Mide 3 metros Y no de altura De ver No De la garrocha A su madre El único efecto Que le puedo notar Es el pinche nudo Que tiene en medio La soga A lo mejor La traía amarrada Pero puede ser Ah puede ser Yo nunca la he tocado Como Goku Como Goku Traía la pinche Chaira amarrada En la panza Al tremendísimo Pueblo Ya estamos aquí Listos para darle A su podcast Favorito Muchas gracias Por la presentación Chapo Cuánta verga Ya pronto nos deshacemos De esta pinche nudo Que tengo en la panza Es lombrizo Es lombrizo Es una solitaria Qué pedo Hay unas fajas Vi acá de Colombia De nuevo Son pa'l culo Y la mamada Tiene unas nalgotas Y cero panza Quiere decir Que ya está confirmado Entonces que no es la verga No es como Goku No es como Goku Es que en estos días de frío Baja Se esconde Tengo razón Cuando se va a levantar Es más flaco Es cierto Ya estamos aquí Listo Raza Qué bueno Que nos están acompañando Y pues yo le doy Entrada Al tremendísimo Griego A secas A secas Sí, al seco viejo Un saludo a Chilangolandia Este güey Tiene pinche Tiene media sangre chilanga ¿Verdad? Sí No lo puedo negar La cruz de mi parroquia Saludo a Chilangolandia A la familia Y a todos nuestros podescuchas Que están creciendo Tenemos un auge muy fuerte Primero fue un auge Una oleada de regios Y creo que ahora tenemos Una segunda oleada De chilenos Como este güey De chilotes De chiludos No, no Pero ahí Ahí se escucha Por los audios Se escucha que Tenemos gente Chilaquil Sí, mucha gente Ya de Senex Cámara valedores Se les aprecia Qué bueno güey ¿Qué pensarán los güeyes De allá del DF Nuestro pinche acento De estos pinches rancheros Culeros Por mis primos güey No es tanto Es cague Pero no es tan No les queda güey O sea, creo yo Que entra justo El cague O sea, no es tanto Nuestro cague Nosotros al chilango Por como hablan cantado Ajá, culerón güey Que sí Hay una gente Que sí trae el tonito Pero otras Que cámara Hijo de tu puta madre Te pasas de verga La neta Entonces, ¿sabes cómo güey? Eso sí dices Si ya te la sa ¿Para qué te la ma? Eso sí Eso sí Se pasan de lanza güey Yupi yupi La muñeca Chucky Ah cabrón Yupi yupi La muñeca No sabías eso güey Estás Eres un chilaquil Tú también güey El lanzón Ese Dios Es viejísimo güey El de las cholas güey Sí, el de las cholitas Y la me extraña Que siendo araña No se sepa Las mañas En fin Saludos a todos A todos A todos A todos A todos Los de la república Y latinoamérica Y nuestra gente De San Luis Nos mandó Un mensaje güey Este de Mazatlán Sinaloa güey De Sinaloa No se han chingados Ajá Nos mandaron mensaje En el grupo de whatsapp Bienvenidos La morra La morra está de allá De Australia De qué Nueva Zelanda Australia Nos mandó también Hay un mensaje Este Ahí a facebook De Zapopan Unos Nuestros hermanos Podcasteros También güey Ah Simón De Zapopan De ¿Cómo se llamaba güey? Jesús Alejandro Ahí lo checamos Este Saludos hasta allá Hasta Zapopan güey Saludos a toda la raza de Chile Güey Que ahí en las estadísticas Nos dice que nos están escuchando Güey Pero no se han reportado En el facebook Vayan ahí Comenten algo Lo que sea O ya saben Que ahí está el correo Para Para mencionar allá Toda la raza de Chile Y de Colombia Que nos escuchan por allá Nos mandó El que nos mandó mensaje Es Fede Y El Podcast Este Se llama Nosotros El barrio Güey Chingón Nos platicaba que Hicieron un capítulo Donde hablaron también De los Posers mamadores O sea su estilo Órale Que se llama Como que detrás Del like Detrás de los likes Y también complementando Tienen títulos mamadores Ay tiene buena producción Esos cabrones también güey Está chido güey No no es mejor Que en nuestra producción De Shangán De Shangán Es a la par Saludos hasta allá Saludote hasta allá Zapopan No podemos Echar caquita A nuestros amigos Podcasteros Claro que no Somos una comunidad Podcastera Yo si he hecho caca Para todos lados Ah huevito con Winnie No se crean Como dice Pablo Amor para todos Deberías de grabarte Abrazos no vuelazos Deberías de grabarte Amor para todos Amor para todos La luna del cachetero Como el señor Burns Güey Te acuerdas Cuando andaba En drogadote Pero traigo 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 Amor De que vergas Vamos a hablar No vamos a A la sección de No vamos al tema La verga Te da hambre volada Güey Los comentarios Opa falta Lo que les vamos a leer Es los comentarios Del episodio 83 Que era el de vergüenza Y nos dice Irving Ritz Ja 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 Pinky Shup Shapu O sea Yo sé Que los deportes No es lo mío Pero si si Como se dicen las cosas Nomás que Me empecé a trabar Desde que dije Baseball Y que Monserga Cancelar Y volver a grabar El mensaje Yo me sentí Pensé que lo dejarían Pasar Por eso Grugo Es mi favorito A huevo Pedorro Mi favorito Carita con besito Él me entiende Y no les voy a comentar Sobre su podcast De mierda Literal Porque ya me dio flojera Besitos Bye Estamos decayendo En el podcast Yo no Yo sigo a la alza No Ahorita vas a ver Quien es con la alza Ahorita vez Lo nos pone Cristian Alvarado Pinche masterclass En los argumentos Sobre la caca Y contestando Su pregunta Tuvo que ir al plomero Tuvo que ir al plomero Ya que fue falla El sanitario Si me hace Que el sanitario Estaba ahí No son los 3 kilos De caca Que me aventé No era mi pastel Estaba dañada La tubería La de él Si Cuanta caca Sería que madreó El baño Es que no dijo Que plomero A lo mejor El plomero Él lo conoce Como un urológo Proctólogo Proctólogo Este Nos pone Ernesto Florentino No manches Este episodio Estuvo chingón Y neta Que vergüenza Me dio Ni pedo Así debe ser Porque vergüenza Pues todos somos ignorantes Hashtags Todos somos ignorantes Somos una comunidad Este nos pone El tocayo De Pablo Pablo Sánchez Jaja no mames Con la imagen Iba escuchando el podcast En el transporte Y cada que prendió La pantalla Se veía en grande El niño cagando Ey estoy cagando Nos pone Yair Fischer Se la pasaron hablando De caca Jajaja Yo tengo una historia Que me pasó Y muy buena No la compartió Yair No la compartió Nomás la dijo Si No la puso Nos pone Aníbas con celos Una imagen De un miembro Ahí como Con la piel chinita Y pone No es frío Es popó Otra vez nos comenta Pablo Sánchez Creo que las dos cosas Más vergonzosas Que me han pasado En público Han sido dos caídas Y fueron En mi último semestre De prepa Ambas durante la clase De educación física Solamente separadas Como un mes La primera fue corriendo Alrededor de la cancha Y hasta rodé La segunda fue jugando Básquet Y hasta el profe Bromé dijo Saliendo Va A que le hagan Una limpia Lo bueno que Ya casi es el final De la prepa Si no hubiera sido Una burla Con todos Los de mis Salud Si se acuerdan Todavía Y nos pone Sequiel Sánchez Esto se debe llamar Pedos Y cacas Y ahí está Pues esos fueron Los comentarios Muchas gracias Buenos comentarios Nos da gusto Y directo Nos vamos a Ignorantes News Noti Ignorantes Presenta Nuestro corresponsal Ubicado Directamente En la ciudad Juárez Griego Coméntenos Griego Por favor Ah Ya va a salir De la tele Mi nota Para no entrar En temas oscuros Simplemente Me dio Mucho gusto Hace Como un putero De podcast Hablamos De un caso De un asesino En el paso Nuestra ciudad vecina Que hizo una masacre En la Walmart Aquí se Le conoce En la Walmart Y sale la nota Que enfrenta Patrick Tukola 90 cargos Federales Por masacre De Walmart Y me dio gusto Me dio gusto Porque allá Si hay un poquito Más de Brazo duro De brazo fuerte Ya no O sea Ya es 90 Si Pero es que Te imaginas Todas las imágenes Todas las imágenes Toda la Atención Estaba sobre De ese Y es que aparte O sea Allá en Estados Unidos No son pendejos O sea Es como O sea A lo mejor No le compruebas Que asesinó Porque no hay una cámara Wey Que esté Directamente No sé Tomando lo que está Disparando Wey Entonces La pinche ley Wey O sea Te va a poner Uno que traías Pinches armas Exclusivas del ejército Wey Dos que huiste Wey Tres que Y todos Al que pegue Wey Cualquiera que pegue Si se logra salvar Por abogados De uno Dos Tres Ya tiene Otros Noventa Si Nuestros Ochenta Cargos A ver Wey No te la libraste Pero De que se lo van A hinchurizar Se lo van A hinchurizar Y me dio mucho gusto Escuchar Bueno Leer esa breve Nota Simón Esos vatos Van directo Como a Cárcel De alta Seguridad En Texas No hay pena De muerte En el estado De Texas No hay Pena de muerte Bueno Bueno Lo chido Es que En la cárcel De Texas Ha de haber Un putero De Mexas Si yo creo Muy seguramente Ya lo habíamos hablado El día que Quien sabe Si vaya a caer En Texas Ah Probablemente A lo mejor Por seguridad Pero en todas Las cárceles De Estados Unidos Que de hecho Lo más Si si en todas Hay chicanas Que de hecho A lo mejor Lo más probable Es que no lo metan En una cárcel De Texas Por lo mismo De la seguridad Del wey Sabes como Reitero Donde caiga Va a haber Una ganga De 200 Que lo metan En Califa Wey Con el miclo Con el miclo Y le van a dar Pero pasos Con la onda Porque le van a decir Abre tu cola No carna Tu mamacita Está de aquella Y porque Mato a 20 90 cabrones Porque me la chupo Ahí está wey Yo traigo Una puñetera Así del espectáculo Deja Como está Como está Más corta La tuya Igual Ar Este Armaron un pinche ataque Como cibernético Bueno un hack Los weyes Se llaman Amas Que es un grupo Militar Militar palestino Se disfrazan De morras Y empiezan A hablar A soldados De Israel Que sabían Perfectamente El idioma Y la verga Entonces que ya Cuando empiezan A hablar con ellos Por chat Y la verga Y videollamadas Porque se disfrazaban De morras Que las morras Les mandaban Un link A los soldados Mándame fotos Por aquí Por aquí Nos vamos a mandar Pax y la verga Pues el pinche link Descargaba un mal Y se metía En el trabajo Que no se chingaron Tanta información Pero que se las aplicaron Por mecho Por calientes Por calupos Ahora Supongo que salían Con antifaz O con mamadas Así de No Pues disfrazados De morra Ah wey Yo te veo disfrazado De morra Y digo Este wey es vato Ahí estaba Mía Califa Wey Mía Califa Si has mado No Si hay de repente Unas morras Que dicen No mames Wey Que pedo Me han contado Mis España Wey Si parecía Estaba bien bueno Parecía morra Mis España Estaba bien bueno Todo el guajolote Pero eso No estás viendo El pito Estás viendo Lo de arriba Wey Bueno Como dices Igual Es una idea Que seguramente Nos pudo haber ocurrido Si estuviéramos En la milicia Si estuviéramos En contra De alguien Yo creo que si Vamos a vestirnos De morra En lugar De un pinche podcast Vamos a hacer Vamos a vestirnos De morra Tirarle el rollo A vatos El truquito Ese de que te avientas El pilín Para atrás El candadito El candadito El goodby horses Ese mojo A huevo Siempre funciona Ah que chico Wey Pues andeles por mecos Wey Si wey Que bueno Yo traigo una Más puñetillas Wey Le hicieron una entrevista A Justin Bieber Wey Hace poquito En una estación de radio Estás enamorado De ese vato Porque si lo has sacado Como tres veces En la mes Y es que tiene que ver Con lo que hablamos En el pasado Acuérdate que la vez Pasada lo sacaste No noticia Pero era que estaba Deprimido Y que aunque tuviera Tanto dinero Estaba deprimido Es que por ahí va Wey Estás enamorado De él Tienes una fijación Y es que aparte Por ahí va de que De lo que hablamos En el podcast pasado Sobre Billie Eilish Lo están entrevistando Wey Y ya De repente Empiezan a hablar Sobre Billie Eilish Y este pedo Y el wey Se suelta llorando Es que dice el wey Que quiere protegerla Porque la La fama Que ha alcanzado Billie Eilish En este Corto tiempo Es casi lo mismo Que me pasó a mi Wey Y hace lo que le van a hacer Y yo me lo pasé Bien culero Y la chingada Sí wey Pinchi Don Ramón No mames Ya pinchi Niño puñetas Pues ya ni quien le apena El wey Sí pues a lo mejor Es una Te quiere jalar ahí Es que yo le estoy tirando Paro a Billie Eilish Y por eso Yo vi una nota De que También una mamá De que el wey Estaba en un gimnasio Y luego lo sacaron Que porque iba a llegar Este La que era de country Wey ¿Cómo se llama? Ah Simón es Tyler Taylor Swift Que porque iba a llegar Justin Bieber Indignado Porque Tyler Swift Quería el gimnasio O sea Puras notas así de que Sí Quiere salir de algún lado Acaba de sacar un nuevo disco Y todo el mundo le voló Agarra las estrellas Que van para arriba Y dijo De aquí soy Y véngase De aquí soy Que haga su lucha Se casó con mi novia Hayley Con Hayley Ya está casado Ya wey Se casaron No mames Está igual que Danna Paola Que no tenía 15 años No mames Cuando dijo Esa neta Que casi lo dio Un pacho Les voy a contar A los podescuchas Que no No estamos aquí Estábamos hablando En una pedita Estamos en una pedita Y estamos hablando De las morras De un meco Este total Quién sabe Aquí iba a venir Un concierto Sale de la mesa Pero estábamos hablando Bueno Sí Era en el concierto Iba a venir al concierto Y lo Ah no mames Y lo pinchean a Paola Lo sí A huevo Yo sí Y yo también Le dice Pablo Es que yo tengo Un gusto culposo Y lo Cabrón La vocecilla Es que sí Les mandé en audio ¿Por qué Pablo? No mames Pues es que la morrita Tiene como unos 17 ¿No? Chimarrera Tiene como 29 Sí Ya estuve viendo Belinda Tiene 30 No seas cabrón Una bella Cantando el zapito ¿Cuánto tienes tú Pendejo? Yo 23 Obviamente Por eso la bella Me gusta culposo Es mayor Es una milf Para mí Diría Romeo Culposo O sea Ahí está ¿Cómo la ves Con este pinche Pumñeta Pinche vida Acá Le sobra Se va a llorar Adentro de su Lamborghini Que venga A un barrio Pinche maldito De México A ver si sabe Qué es sufrir El culero Bueno Voy a contar Mientras ese Mamá I don't like you Baby Ah Esa es la que Uh Baby Hubiera puesto de fondo La rolita Claro Explica Las rolitas Ah Pues es que ya Lo vieron Me he dado cuenta Que nosotros Bueno Terminamos con Ignorantes News Ah Esas fueron Las Ignorantes News Este No Me he dado cuenta Que decimos Si lo voy a ver Si entienden Las rolas Y pues ahí está El título Del pinche podcast Quien sabe Si las entienden Todavía hay ¿Qué te le rola? Yo no veo el título Yo agarro Le pongo play Cuando lo escucho Eres un buen Poder escuchar Si 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 Escuché sin ver Así ya lo cholo Yo veo sin escuchar Yo nada más veo Que te he publicado Y ya Y ahí está Like Mis tremendos Like Le bajo el volumen Y le pongo play Oye Pero Antes de ir a tema Platícanos Griego ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué pasó? No güey Pues va del tema Ya entramos Sí Pues es parte del tema No En esta ocasión Les quería platicar De Este Bueno a ver si es el que vas a decir Espero Sí, sí Pues por eso pusimos las rolas Este De que hay Bueno al menos a mí Me pasa bien seguido Que el pinche cerebro Me traiciona Como el culo Antes me jactaba De que De que tenía muy buena memoria Y me aprendía A pinches teléfonos A lo pendejo Y todo el pedo Y ahora no sé Si es la pinche edad O la cantidad de alcohol Que le he metido a mi cerebro Ahorita te voy a decir Cuál es Ahorita que acá Bueno déjate Yo te interrumpí la verga No es No es la cantidad De alcohol en la edad Es que antes Usábamos más El pinche cerebro Por eso Como todo lo que no se usa Se oxida Igual el pinche La chompa Por eso ya Vales verga La huele mon madre Este Y sí Y pues Me pasa bien seguido Cabrón Pero bien Pinche seguido Este De que por ejemplo Ahora mi esposa Andábamos en el súper Y la madre Y llega Una amiga Y su esposo Y la saluda En todo Ah que tal Mucho gusto Y luego Pablo Y la pachita Y la madre Se van wey Vamos caminando Y así se me borró El pinche nombre De la cabeza O sea Me lo acaban de decir Hace cinco segundos Si es horrible wey Que es ese Si es horrible Horrible O sea Que no le pones Atención Realmente como Que ni te interesa Yo creo más bien Eso no wey O sea No es tanto Que se te olvide Sino que fue algo Que te valió verga Wey Y por eso Creo Fíjate Yo que trabajo O sea Disculpame Que te haga esta pregunta ¿Estaba guapa? Eh no No wey Pero guapa o fea Si hubiera estado guapa A huevo Fíjate que Al menos en ese aspecto De los nombres Yo que trabajo en ventas Es casi indispensable wey O sea Es su herramienta de trabajo wey Pero Cuando estoy fuera de mi trabajo Y me presentan a alguien Es O una de dos Se me olvida Porque en tu cabeza Estás Ah verga Tengo que saludar Estás pensando mil cosas wey Ah Dale verga Ni conozco a nadie Y luego Ah hola mucho gusto Y así De tu cerebro Donde verga Nos vamos a sentar wey Y luego Enseguida de quien Y ah no mames Andar buscando Y así wey Ah hola mucho gusto ¿Qué tal? Buenas tardes Griego a sus órdenes Aquí estamos eh Y ya 30 segundos Como dice Y luego Verga ¿Cómo se me hace tú wey? Y luego Yo creo wey Pasa lo mismo A la inversa wey Vas a estar en el podcast O vas a estar mandando mensajes Chavo No estás de cosas que está diciendo griego Para que no se me olvidemos Al rato señor Pendejo Precisamente Dígate Ahí está wey Acabamos de caer Estamos en el tema Estamos en el tema Pero de una cosa De la que está diciendo Antes de que termine Y se me olvide wey Hay un tema wey Mira por eso Cosa que pasa Muy repetidas veces Durante el podcast Eso sí wey Es que aquí es porque Te enganchas en otro pinche tema Y se te va el tuyo Para poderle poner atención A Griego la anoto wey Y ahorita ya vuelvo A lo que estaba pensando Ese es otro Otro buen tip wey ¿Qué quiere decir wey? Que todo lo que dijiste Hace 40 segundos No te hizo caso Por estar escribiendo No Si te estaba haciendo caso Por eso anoté nada más Una frase wey Para luego recordarla wey Porque si no ya se me olvidó Nota mental Nota mental No, pinche nota mental Plan dental Plan dental Necesito frenos Bueno el punto es que Creo que así como a ti Te pasa wey A la inversa wey A la persona que me saludó Creo que el 60-70% Saluda por pinche compromiso Pero está pensando en Ah no mames No quiero hacer esto Y ahí se te va la información wey Y ya siempre puedes recurrir al wey ¿Qué pedo wey? O sea lo acabas de saludar Hace 30 segundos en el bar Pero ya das la vuelta Pero qué pedo wey ¿Dónde nos sentamos? Yo sí aplico ¿Cómo te llamabas amiga? O Discúlpame cabrón ¿Cómo te llamas cabrón? Y así Pero en putiza Tiene que ser en putiza wey Así como que No y es que a lo mejor Hasta no se puede ofender Porque igual él tampoco Se acuerda de tu nombre wey Pero de alguien Tiene que haber la pauta Y yo no soy tan Bueno A mí el problema Casi no me pasa wey Lo han visto en el pinche podcast wey Acuérdate cuando Ah pinche Juan de De Puebla De que te acuerdas de donde Hasta ya Chapo Conecta la voz con el nombre wey Ya sabes en los audios Quién es quién Pero fíjate el perfil El médico es el que Mejor memoria debe tener De todos wey De todas las carreras wey No hay síntomas wey Que llegue el paciente Ya cuando dice el nombre Y ya tiene que tener A la pinche Y Así ¿Cómo se llamaba Esa enfermedad? La enfermedad Lucas Ah Simona Usted es Pablo Ah usted es el del SIDA Ah no ese no era Se te hace que sí wey O un pinche abogado wey No yo digo que el médico wey Ah el abogado también Porque el abogado Se traga libros wey Y tiene que aprenderse La ley tal y la verga wey Sí Sí pero no es lo mismo Prenderse wey O sea esa es memoria A largo plazo wey O sea no es lo mismo Un machete Yo opino eso Yo opino que Bueno hay de todo Obviamente pero Bueno Sí sí continúo A lo que voy es que La medicina es constante wey O sea constante 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 Y es memoria Tanto a corto Y largo plazo wey Y yo pienso que el abogado Es a más a largo plazo wey Ajá Un buen abogado Obviamente se tiene que Seguir nutriendo Pero las bases El 70-80% Pues sí me queda Que yo creo que entonces La que más falla Es la de corto plazo wey Porque si como dices Tú a largo plazo Pues sí me acuerdo De muchas cosas De la uni De lo que nos pensamos De la primaria De la madre wey Pero si cosas Que en putiza Fíjate me pasó En la semana Fui a ver un jalecillo Con una nueva clienta Y luego llegué Y le salió Ah que tal Pablo Mucho gusto Ese es el diseñador No Simón Nos sentamos en una mesita Arreglamos jales Le voy a anotar mi teléfono Y luego así de Verga Qué nombre le pongo Y luego Disculpe ¿Cómo le pongo lo? Ah Belén Ah sí Belén Perdón Pero así en ese momento Wey Y era algo importante Wey Y es business wey Y es business Yo por eso Paso el tip O sea Si no te acuerdas No escuchas O estabas tragando verga En putiza wey Creo que lo más correcto Es así Y discúlpame ¿Cómo te llamas? ¿O no te escuché bien? Sí Porque está más culero wey O sea Hola No no wey Hola mucho gusto Pablo Y luego Oye Juan Este Hijo Qué pendejo Sí Equivocarte está más gacho Esa está culera Cuando te dicen Hola me llamo Flor Y luego Ah que tal ¿Cómo estás Marielo? Dije Flor Es que este oído No escucho bien Ahora Cuando a ustedes les pasa eso Corrigen al wey De que te dijo tu nombre mal Ajá Sí Yo lo dejo una o dos veces Yo no lo corrijo O sea Ya como en la tercera Le digo Soy Pablo wey Como que da más vergüenza Espera Falvo lo mismo wey Que todo el cerebro traiciona Porque es un momento incómodo Y cuando no estás en un momento incómodo Cuando eres Por tu pinche pendejesto Tan absoluto wey Por tu estupidez wey Sí wey No Otra de las De las cosas que Que pasan seguido también wey Este Yo soy bien así Te digo que la memoria de corto plazo Últimamente así Sí Vale madre Ya lo hemos platicado A lo mejor es por el estrés Me dejas platicar la anécdota Échale Échale Una anécdota tuya A ver Una de las tantas que tengo aquí No sé si No la No la hemos contado Wey La del jueguito de la memoria Cuando andábamos pisando el licor de Chile Poblano No estoy seguro Pero suéltale Bueno la voy a contar en chinga Estábamos jugando Unos pinches Primero empezamos jugando volados Y el que perdía se tomaba un shot Este Después de eso Empezamos con el juego De decir una palabra Y el que seguía va repitiendo la palabra O sea por ejemplo Vamos a hacer el ejemplo aquí Volada No güey Yo Ahí por ejemplo Ya perdió griego Ahí me ma mucho Entonces era yo Sí 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 Pisteo Yo pisteo Otra vez Yo pisteo aquí Yo pisteo aquí Entonces dice Pablo Que el pinche juego de la memoria Llevamos unos Cuatro jueguitos Que habías perdido Sí Es que ya también había Dos, tres chingas Sí sí Ya había el factor alcohol Entonces pierde Pablo Y perdía nada más él O sea De hecho nadie más perdió No güey Solo perdió Pablo Y el güey todavía estaba huevado Ya dijo la esposa de Pablo No saben que vamos a jugar volados O sea viendo por el bien de Pablo Que iba a valer Que estaba valiendo ver Y le dice Pablo No ni madre Hasta que no gane un juego yo O pierda alguien más No vamos a dejar de jugar esto Aguevado No les hago larga la historia Se tomó Pablo Entre nueve y diez shots Es que no mames Es que me desespera un chingo güey Neta No sé Que es como castigo divino O algo así Lo que no has de creer En tu casa la has de tener Pero No me gusta güey Que se me olviden las cosas güey De hecho güey Una de las anécdotas Hace poquito Estábamos yo y Griego No sé qué viendo en el teléfono güey Y salió una foto de Griego Pues no sé En la secu Bueno no tan vieja güey Una como reciente güey Y había un batillo ahí güey Y yo le digo Ah ese güey yo lo conozco güey Y luego Sí A ver ponlo ponlo Y luego pon otra foto Y entramos al perfil Y vimos las fotos del vato güey Yo lo conozco güey Pero no sé de dónde güey Y no mames ¿Te cuento fue eso? Como dos semanas güey Sí pelada Y todavía traigo así la ansiedad güey En mi cabeza güey De saber quién era ese güey güey Y nada que era yo No güey Y ah güey Así de repente Que estoy tragando camote O un tiempo muerto güey Estoy así ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Fíjate que te estás diciendo eso güey Me acuerdo mucho De tener un profe güey Que el güey repetía Tres veces las cosas güey O sea Por ejemplo Llegaba güey Este Para el dolor Este El mejor analgésico Es paracetamol 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 Y ya pues nos quedamos todos así Está tonto Sí güey Y de hecho yo creo que si nos vio la pinche cara así güey Y lo dice el güey Hay estudios güey psicológicos Que si repites tres veces las cosas güey Al momento de mencionarlas güey Se te va a quedar grabado Entonces puedes usar esto como una técnica de nombre güey Cuando te digan güey Ahora soy Flor 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 Tecocho Ya Perdón ¿Cómo te llamabas? Chichotas Nalgotas De hecho hace poquito Mamacita Se la chupo Por la cola Ay pero yo soy como veinte ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Mamacita Se la chupo Hola Mucho gusto chichotas Qué chulos ojos No güey Este Y si güey Hace poquito vi un documental güey Netflix que habla sobre la memoria güey Y Hace poquito vi en ¿En dónde lo vi güey? Chingado En Amazon güey No güey Sobre la memoria Y hablaban sobre las técnicas que usan güey Es que hay torneos de memoria güey La chingada Y güey es que se aprenden barajas completas Y números así como de Ciento y garra dígitos Y así cabrón güey Ya los güey te dan como tips Que hay que hacer los palacios de la memoria le llaman Sí man Entonces ya haces como un cuarto Y pones cosas Y le da esa cosa O a esa palabra Le añades una imagen Y luego la asocias Y la chingada Y lo puse en práctica Y sí me ha ayudado güey Una leve Pero eso es como a largo plazo güey O sea eso no te funciona Con un hombre Y lo haga maceta Sí se llama Flor O es como Sí te funciona Porque esa más bien es de corto Pablo Esa no es a largo güey Lo de los palacios son cortos güey Porque se supone Lo que yo leí güey No sé si lo que leí fue diferente De lo que te explican allá güey Se supone que el palacio güey O sea es un hombre Va a ponerlo en la casa güey Entonces dicen los güeyes Que te vayas a tu casa Que agarres las zonas más comunes güey O sea estoy en mi cuarto Estoy en la sala güey Y estoy en la cocina güey O sea ya sé qué es güey Entonces llega Pablo güey Este ya Pablo güey Lo voy a meter en mi cuarto ¿Eh? Encuerado Lo meto güey Y lo relacionas con un mueble X Que tengas tú güey En la entrada de mi cuarto Tengo un buró güey Ese buró se llama Pablo Simón Llega Ahora voy a meter a Griego otra vez güey Al lado Al lado del buró Está mi cama güey A Griego lo voy a poner A mi cama lo voy a poner Griego Sí Entonces supone que es como corto plazo güey Porque vas metiendo las cosas güey Y ya te acuerdas de Sí O a Griego le voy a poner en mi cama Y fíjate Y sí me ha funcionado güey Te digo o sea Pero es que como que en el momento Cuando alguien te saluda Pues es difícil Te digo de que Ah este güey lo voy a meter en mi cuarto Y va a ser uno Fíjate yo Ya me acordé Yo tuve una clase En En la Panamericana Tuve una clase en la Universidad Panamericana Que un cabrón Tenía una Era dueño güey De una marca de Productos de belleza Y el hijo de puta Nos trajo pendejos Como tres clases güey Que se aprendió En la primer clase No no fueron tres En la primer clase güey Se aprendió los nombres de todos güey Por esa técnica Por eso es de corto plazo güey Sí Tú ¿Cómo te llamas? Y luego tal Y todos así de a la verga Que igual Es un genio Para las dos maneras A corto y a largo Si son gente con lo que estás conviviendo Ya lo dejas ahí güey O sea Te quedan Pero que pinche manera Tan verga De impresionar A unos pinches Inverbes alumnos De universidad El pinche Cuando haces esa dinámica Con veinte cabrones güey No te acuerdas Ni de la mitad güey Ándale güey Es lo que te digo güey Acá treinta cabrones Y en putiza güey Pero en putiza Sí güey Y te digo Si la estuve poniendo en práctica Por ejemplo Cada vez que voy a pagar el gas güey O cualquier recibo De la casa güey Esta Se me olvidan El recibo regularmente Este Y Y pues está el número de cuenta güey Y ya me los aprendí Con los palacios De la cabeza güey Los números de cuenta De las cosas güey Pero porque los tuve Como recordando Y recordando Y recordando Yo me sé mi número De cuenta del banco güey Sí porque ese lo traes así Diario De harina De harina güey Pero no te pasa que por ejemplo Lo dejas de usar un tiempo güey Por ejemplo una contraseña De una computadora güey Que es algo que usabas a diario Y lo traías frescote Y luego de repente Si la dejas de usar Verga Y ya vale a madre El pinche contraseña güey Este Fíjate No conté mi historia güey Por más pinches palacios Que pongas A ver Échale Pendejo güey Ya cágate el palo güey No te vas a ofender güey No Salimos de Estaba en mi cantón Llegué a comer Y la chingada Y ya había terminado La mayoría de mis pendientes Y luego Le digo a mi señora ¿Sabes qué? Ya tenemos Un pinche dos meses Que el compadre Nos dio la esclava De nuestro hijo Y no se la hemos ni puesto Y íbamos a ir a quitarle Eslaboncitos Entonces ya no mames Vamos ahorita de una vez Ahí está pinche plaza Dos cuadras Son cinco minutos No te pases de verga No, sí Ya chingada Sirve que hacemos esto Ya que Ya subo por la esclava Subo por un pinche Subo por una cadenita Del reloj Que le iba a quitar eslabones Agarro las dos cosas Agarro a mi hijo Pongo las dos cosas Arriba del toldo del carro Pongo a mi hijo Lo amarro Me subo al carro Lo echo a andar Llegamos a Plaza Juárez Bajo a mi hijo Y le digo a mi vieja ¿Y la esclava? Pues tú la traes, pendejo ¿Y la esclava? A eso iba, güey Y la dejé arriba del toldo del carro, güey Qué bueno, güey Bueno, por orden de importancia Es más importante tu hijo Malo que hubiera dejado al niño En el cofre, güey Y la esclava el nevada Güey, dije No seas pendejo, güey O sea, no seas pendejo, güey Dejé la esclava Y la pendejada Está arriba del toldo, güey No, mami Y ahí seguía, güey No, pura manera Espérate Luego ya mi vieja Estábamos haciendo Verga, vamos a regresarnos En putiza Gracias a Dios Estaba en la pinche plaza Dos minutos de la casa El pinche caminito así Entre rápido Y lento O sea, como que Ponte verga Los hoyos Y la chingada Porque un putero de baches Y yo Verga, güey Ay, para esto Ni me hubiera acordado, güey Si no Es que esta madre es de metal, güey Sí, güey Entonces Esa madre se quedó en el toldo, güey Ajá La extensión del reloj Se quedó en el toldo Hasta que no me asomé al toldo, güey Y vi la extensión Mi memoria así Verga Las pusiste las dos arriba Y ni cuenta Te diste, güey Ya me regresé el caminito Para nuestra suerte Iba saliendo del cantón Iba saliendo una tía Una niña con una esclava Y me la estaba vendiendo En quiniento pesos No, pues iba saliendo mi tía Y mi vieja me dice Cuando diste vuelta aquí Yo escuché un clac Y yo no seas mamón, güey Dice, si escuchó Casi clac No clic Ni cluc Ni cloc Se dio clac Y te iba a decir Nos aventaron la piedra Pero No sé a qué altura Y ya le marqué Oiga, tía De casualidad No se encontró saliendo Ah, sí Aquí está el pinche estuchito Y yo Verga, güey Mami No, mames Y eso pasó Hace Son las ¿Qué? Siete Pasó a las cuatro de la tarde Ocho mil pesos, güey Perdidos, güey Ay, fue lo que dije Deja tú lo que cueste Que se acuerde del compadre Cómo era la esclava Y cuando la ve Esa no es el de Jody Nunca, cabrón Compadre, tía ¿Cómo se la rifa Por tener anécdotas Para el podcast? Voy a dejar esto por aquí Esto, mames Estuvo de araña Sí, güey Y es que eso pasa bien seguido también No te pasa que No sabes dónde dejas las pinches llaves del carro, güey O de la casa, güey Sí, es un clásico, güey Pinche seguido, güey Todo el pinche tiempo De Chavillo, güey Iba a la tienda Me quedaba en las maquinitas Regresaba Y no llevaba lo que me habían pedido No, mames Oye, les voy a contar una que me pasó, güey Este, ahí en la uni, güey Organizamos el Día Mundial De la conmemoración del Día Mundial De la diabetes, güey Sí, bueno Yo siempre traigo crocs, güey Tengo la costumbre Permíteme Diabétix 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 No tengo la gracia de llegar muy temprano a los lugares Poco Entonces Ponle que el evento era a las ocho, güey Y eran las siete cincuenta, güey O sea Iba a llegar ocho cinco, güey A Ixa, güey Ya pues me subo ocho a la chingada, güey No, pues ahí voy manejando Madre Fierro, fierro, fierro Llego y me estaciono ahí en Ixa, güey Ahora sí, cabrón Pues a bajarse, güey Y agarro Ah, los zapatos Para eso, güey Ya estaba Ya me había dicho, güey Pendejo, usaste los zapatos del fin de semana, güey Agárralos cuando te vayas ahí en el espejo No seas pendejo, güey Ya llego, güey Ahora sí los zapatos Y le digo Venga, güey Los zapatos Te bajaste crocs, por favor Dime que no, güey Traía unos tenis semifornales Que son todos negros, güey Que dan el gatazo de zapatos Ya va lejos Dije, no, pues chingue su madre, güey De crocs a esta madre A la verga Oye Bichis crocs negros Calceta blanca A la Michael Jackson O sea, ahí estaba, güey Yo creo que me vieron acá muy chavo, güey Acá con traje, güey Y con tenis, güey La libraste, güey La libraste, cabrón Libraste, güey ¿No te pasó en la escuela, güey? Que se te olvidaba la mochila, güey La sécula privada, hijo de su bicho Yo me acuerdo cómo me cagó mi mamá, güey Yo tenía Yo en secundaria, güey Tenía taller de mecanografía, güey No te miento, güey Perdí tres máquinas de escribir No se asumaban, güey Pero de tres, güey De que también chiqui Salíamos, güey Lo estábamos sacando en el parque Las dejaba ahí en el parque, güey Se las chingaban Entonces No, no se las chingaban, güey Yo la dejaba ahí, güey Ajá Me valía ver Entonces agarraba mi mochila en putiza, güey Acostumbrado que nada más la mochila, güey Ya me subía, güey Ah, porque taller era un día o algo Ajá Entonces ya la siguiente semana que tenías taller, güey Lo Ah, cabrón La máquina, la verga Oye, mamá, no dejé la máquina y la camioneta A mi hija, güey No, mames Ya la volviste a perder, pendejo Ahora sí la vas a comprar tú, güey Ahí está su cajita de chicle No, mames Y a mí se me perdía la chamarra del uniforme, güey Bien seguido también, güey Perdí un chico Y a pesar de que mi jefa le bordaba el nombre, güey Por si alguien lo encontraba, güey Pero no, güey Se me perdieron un chingo de chamarra del uniforme también, güey Pero es lo mismo, ¿no? Que andabas a madre Sí Sí, pues te valía madre, güey O que no tienes tanta responsabilidad cuando estás chiquito, güey O sea, realmente te vale verlo, güey Te vale madre, güey No estaba tan chiquito en la secundaria, pero Nunca aplicaron de que no pagaron algo, güey De salirte del súper con algo sin pagar Yo no, pero mi vieja sí, güey Sí, güey Y yo ya hasta que ya llegué al cantón, güey Y dije, ¡verga! ¿Me traje una computadora? Güey Muchos audífonos acá, güey Bien vergonzoso Chamarra, zapatos Oye, con todo el carrito, ¿no? Todo el carrito lleno ¿Cómo, güey? Verga, no pagué la despensa Bueno, y el carrito, joven Ah, no hay pedo, es gratis Sí, modo Güey, sí me pasó, güey ¿Y no te devolvías a pagar? No, no, pues ya estaba en el cantón, güey Pero, o sea, no, güey Andando de la pendeja, güey Andando pensando que la renta O que lo pones debajo del carro En la parte de abajo del carrito del súper, güey Y se te rola, güey Y se te rola, güey Ahí sí, pero ahí no es memoria Quiño, quiño Por eso es bueno poner las pantallas ahí, güey Sí, se está en la verga, güey Y la otra, la que dijiste ahorita Para las pinches llaves adentro del carro, güey Híjole, yo soy experto en ese pedo Este cabrón que es el número uno, güey No mames, güey ¿Cuánto te pasó en un mes, güey? Un chingo de veces En un mes como cuatro veces, güey No mames, güey Y luego dices Ah, le tengo que sacar llaves a esta madre Porque se me quedan bien seguidos Y se te olvida sacarle copias, güey Hasta que se te quedan adentro otra vez Y lo mierda Y luego el griego ¿Y no le sacaste copias? Y lo mierda Te acabas de pasar, güey Ibas a sacarle copias Es que se me empezó a sacarle copias Y yo, ah, vete a la verga Ahorita que hice eso Me pasaría bien pendejotonta, güey En el Halley, güey Están los El escritorio y tiene cajón de llave, güey Entonces yo tenía dos llaves de esa madre, güey Una de las llaves la dejé en el cajón, güey Por si no recuerdo ¡Qué pendejo, güey! Un día yo se me olvidan las llaves de la casa, güey Y luego, verga, no traigo las llaves Y luego ya me dice una compañera que está en el Halley Y luego, pero tenías dos, güey No sale copias Y luego, adentro del cajón Ahí está muy insegura Vale, verga Sí, güey Una de las veces a mí está bien adentro del carro, güey Y ya después saqué una copia, güey Que traigo en la cartera, güey Ya traigo una llavecita en la cartera siempre, güey Y luego, ah, tengo las copias Y luego, mierda, estamos en el foot, güey Y todas mis cosas están adentro del carro Vale, verga, güey Y ahí está, güey Te voy a contar otra que me Que acaba de pasar, güey Que de hecho se acaba de lastimar a un amigo de nosotros, güey Que hasta pensé que era fractura, güey Le dije que se cierra las radiografías Está mi compa, güey Vive en Monterrey, güey De hecho ¿Es un gordito? Ajá Ah, ya sé Cachetes Muy cachetón, bien culero Muy, muy gordito No, no está tan gordito Que cuando se le dice marrano Tienes que ponerle tres R's de ley, güey Este Sale el güey Y va a dejar a su novia Ándale, marrano Salulo Marrano Mamá, mamá Mamá, mamá Sale el güey Y va a dejar a la novia, güey Cuando cierra, güey Dice que el güey Que tiene una puerta de seguridad Que no necesitas ponerle llave, güey Que con que levantes la chapa Se activa el seguro Entonces que sale, güey Que activa el seguro Y yo, puta madre, güey Las pinches ya es ni de la casa Ni del carro, güey Se quedan adentro Mames El güey vive en una casa de dos pisos, güey Se sube a una jardinera No sé qué mamá Y el güey quiere brincar al balcón, güey Pues no tiene No tiene veinte años, güey Ni tiene el peso Ni tiene el peso, güey Ni la gracia Y si le sumas a eso Que la novia está Y lo No brinques Estás bien pendejo Te vas a caer La fórmula ideal No brinques Estás bien pendejo También le pica la cresta Pues brinca mi amiguito, güey Y no llega Y cae en una pinche Como banqueta, güey Así con el puro tal Te estoy hablando de un metro cuarenta Si vas a saltar, güey Calculas dónde vas a caer Claro, güey Por si la erras, güey Con sus ciento veinte kilos, güey Vete a la mierda Pues cae el güey Trae el pinche pie Y ya me marca, güey Y luego ya le digo Oye, gordo ¿Y no tienes pinche llave? Y me acordé, güey Que alguna vez Yo se la cagué a la novia Y le dije Oye Carga tus copias No, güey Cuando vino, güey Ella le iba a dar de comer al perro Entonces tenía unas llaves, güey Y yo le cagué Y le digo Oye, ya regresa De las llaves a Rulo ¿Tú qué chingados estás haciendo Con llaves de su casa? Y ándale que sí tiene No, de cagué Sí tiene llaves, güey Déjame te cuento Dónde estaban esas llaves, güey Oye, gordo ¿Y por qué no fuiste Por las copias, güey? Con tu novia Es el güey Es que mi novia Trae las copias De la casa, güey En su bolsa Ah, pues qué pelada, güey Pero es que su bolsa La deja en el carro, güey No, güey No, güey Pues no mamas Ya no te puedo ayudar Oh, Freaker Fatality Ahí está, güey Una lesión Por la pinche culpa De la memoria Por la memoria, güey Valiendo madre, güey Otra de las cosas Que también me pasa Me han seguido Y que vea la mayoría De la gente, güey De que vas a algún pinche lado En la misma casa, güey Y se te olvida Qué chingados ibas, güey O sea, estás viendo la tele Y luego te paras a la cocina Y luego llegas Y luego Verga ¿A qué venía, güey? Y cinco minutos después Ya cuando estás acostado Te acuerdas Se siente horrible Horrible O sea, yo bueno En lo personal Cuando me pasa, güey Tengo un sentimiento Así de pendejes De Neta, güey Neta, terminaste La pinche maestría Cabrón Y no te puedes acordar Después de quince pasos, güey Bien seguidote, güey Y lo bueno que me ha pasado A mí que en la casa, güey No me ha pasado Así que llegué a algún lugar Ya después de salir de la casa, güey También pasa muy seguido En el Jale, güey En el Jale Que está ahí un chingo O sea, donde estamos La subdirección, güey Hay un chingo de subdirecciones, güey Entonces son de esas De que me paro, güey Y luego voy a, no sé, güey Aplanación, güey Y luego llego aplanación Y le digo Ah, buenos días Y lo Buen día Y lo Ay, chapo otra vez Cabrón, sí, güey Ah, verga ¿Qué venía, güey? Te ocupaba la maestra, güey Ahorita regresa acá Es un plazo A ver si te acuerdas Y no, pura madre Y ya te vas a la verga Y ya estás en tu lugar otra vez Y ya te acuerdas, güey Qué verga Sí, güey Sí, no más Otra cosa que me pasaba Bien seguido, güey Cuando estaba chavillo Que íbamos al súper O lo así Y luego pues nos separábamos, ¿no? Mis jefes ahí A hacer las cosas Nosotros vamos a los juguetes Y la madre Y de repente Entre yo y mis carnales, güey Así que no, pues a buscar a mis jefes, güey No los encuentras No los encuentras, güey Y luego A ver, pues vamos a buscarlos Tú por ahí y yo por acá Y luego ¿Cómo estaban vestidos? Ajá Y a la madre, güey ¿Cómo chingados estaban vestidos? ¿Cómo estaban vestidos? Y no, güey, acá Nunca te pasó Que tuviste que bocear tus jefes, güey Nunca los boceaste Simón, güey Y ahí era O sea, igual hiciste Pero como descripción O nada más la señora No, no, no más lo bocean ahí La señora Mamá de Pablo González, ajá La señora González, mamá de Pablo Sí, pero así como Para buscarlos en la tienda Y lo mierda, güey No me acordaba Cómo chingados estaban vestidos, güey Bien cabrón, güey Sí, está culero, güey Simón, güey Ahorita que hablábamos Y me acabo de acordar Fíjate, y no lo anoté, güey Por pendejo, güey De que Te saluda raza Que no te acuerdas quién es, güey O sea, ligado con el güey, güey Uy, ese es un clásico, güey Clásiquísimo Qué pedo, mi chapo ¿Cómo estás, cabrón? Y lo así de Verga, güey ¿Quién es este, güey? O a lo mejor sí te acuerdas Pero no tiene ni puta idea De cómo se llama O sea, sabes que lo conoces Pero no de dónde Te digo, es lo mismo así Que qué pedo, güey Pero es que pasan las dos, güey O sea, de que puedes como Conocer al güey De que, ah, tiene cara familiar Sí, sí, alguna vez fue mi compa O la otra es de que No tiene ni puta idea De quién es, güey Y luego entrabas una plática De cinco minutos Tratando de rodear cosas Comúnes Ajá Ahora, también pasa, güey De que te pueden confundir, ¿no, güey? Alguna vez me dijeron ¿Qué onda, güey? La verguillo Y yo Ah, que no te acuerdas de mí, güey Fuimos juntos al bachilleres Güey, yo no estuve en bachilleres No fuimos juntos No seas mentiroso A mí no me engañas ¿No les pasa que? Sí estuviste, pero no te acuerdas Tres años de mi vida Los borré Que cuando conoces a un güey En el fút, güey Y luego te lo presentan Como griego O como chapo Y luego vas a cada uno A las respectivas casas Y gritas Chapo Y luego sale la tía Y me dice ¿A quién busca, joven? Y yo Perga Tengo tres, cuatro meses Jugando con él Y no sé cómo se llama Vengo a buscar a Chapo Y me dice la tía No, aquí no es, joven Y me voy Y me vuelo Y ahora se crea Sí, sí, aquí vive el chapo Ah, ya vas a creer Y tú cuentas la tuya También la de griego Ya tenemos también Lo mismo de tiempo Entonces ya Le digo al griego No, ¿sabes qué, güey? Ahí paso yo por ti Para irnos a jugar foot Ya llegué a casa de griego Ya estoy afuera Entonces para mí El nombre griego, güey No era Era más un apodo Sí, no era factible, güey ¿Sabes cómo? O sea, yo pensé que Griego por la pinche nariz, güey Ah, pinche perfil griego Por nariz Oro, mamás Así, güey O sea Nunca me imagino Entonces llego a la casa de griego, güey Y luego estoy afuera Y ya tenía como cinco minutos afuera, güey Que verga, güey Pues cómo chingados O sea Qué falta de educación Fíjate, todavía nos regía nuestra educación Nuestra moral, güey Entonces qué falta de educación Gritarle por el apodo a mi amigo, güey Entonces ya, güey Luego Pues no yo, güey Bueno, griego Griego Ya, pues total A los diez minutos Ya, pinche griego Yo creo por Se le hizo raro Dijo, este pendejo Ya chocó o algo Y se asoma griego Y pendejo ¿Por qué no gritas, güey? Y yo, güey Pues que no mames Qué verganza Gritarte tu apodo, güey ¿Cómo te llamas? Y lo, pues griego Pendejo Sí, jierga Bueno Y qué pedo, güey Otra de las pinches cosas Que también Me pasan seguido, güey Por ejemplo Ahora que ya vivo solo, güey Que tengo mi casa Y todo el pedo, güey No, no vives solo Bueno, que vivo con mi esposa Y mi hijo, güey Que ya conseguí mi depo Que ya conseguí mi depo Donde no copiamos, güey No, güey Salimos de la casa Y la chingada, güey Y luego mi vieja Así de que Ay, se me olvidó el teléfono Y luego así de Hija de la chingada Ah, sí No mames, güey Así dar la vuelta a la manzana, güey Y lo así Ay, se me olvidó Y lo pinche madre otra vez, güey Cuando ya cerré toda la casa, güey El pedo es, güey Que hay veces, por ejemplo Que salgo de la casa Ya está dormida Ya me voy al jale, güey Y lo Verga, cerré la puerta Y lo Sigo andando Y lo Sí, sí la cerré Sí, güey Lo chingado, güey Otra vez para atrás, güey O dejé la estufa prendida Y lo sí la apagué, güey Lo chingado, güey O sea, pero tú mismo Vas en tu contra, entonces, güey Sí, güey Yo mismo Porque a mí, por ejemplo A mí siempre me lo veía el teléfono Y no, ah, pues a la verga, güey Sí, chingue su madre, güey ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, yo cuando salgo del cantón También le digo Verga, cerré la puerta No, pues chingue su madre Si me va a cerrar mi pera Fíjate Dijiste dos muy buenas, güey Primero empieza el burro, güey Y reitero Trabajo en ventas, güey Voy a entregar, güey Facturo Me llego con el cliente, güey Me estaciono Abro cajuela o puerta Y no traigo el material Nomás Traigo factura Traigo el tiempo encima Traigo todo Hasta que ya me asómelo Y el mate Pero como dices, güey Salgo a madre, güey ¿Qué verga? Cierran a las cinco, güey Son cuatro Cuarto a las cinco, güey Sales en putiza Ya llegas a destino Faltando tres minutos Ya huevos Oye, una verga Y abro la puerta Oh, mierda Y el material O sea Es una puta ¿Sabes? Con uno mismo, güey Así ¿Cómo estás? Y la otra, güey Mi vieja Que es buenísima, güey Buenísima para ponerme A mis calles, güey Pues también Se apendeja De repente, güey Prende el comal, güey Prende el comal, güey Un clásico Y luego, pinche Pues ya Terminamos Nos dormimos Nos levantamos Veinticuatro Treinta y seis horas, güey No mames, cara Llego al cantón Al día siguiente Después de la cena, güey Y luego Siento a la casa calientita, güey En invierno Y yo ¿Qué pedo? Y ya me asumo Pinche No, güey El comal, güey El comal encendido Treinta y tantas El comal al rojo vivo, güey Treinta y tantas Horas, güey No, pues le marco Mi amor Dejas que Pinche comal Y luego Pero eso fue No, güey El comal encendido, güey No, mames A mí me pasó Pero no tanto tiempo, güey Ahora que pasaron Las temporadas navideñas Mi jefa nos mandó Ponche O calientito Y ya, güey Pues me levanté con el niño Nos pusimos a jugar al Xbox Y ya puse a calentar Poquillo, güey Ya estamos jugando Bien a toda madre, güey De repente se para Mi esposa, güey Y luego va al pasillo Y luego Pues ¿Qué no estás viendo? Qué chingados, güey Así como que Toda la casa llena de humo, güey No te estaba tan entrado En la pinche pantalla Que ni cuenta A la madre Y luego me paro, güey Una pinche costra así negra En el sartén, güey Chingar a su madre, güey Ya, güey Pero ahí no es tanto memoria Creo yo, güey Es más como Distracción, güey Sí, güey Otra de las cosas que también Que a lo mejor no sé si Entra en la distracción, güey Es de que Que vas manejando, güey Y luego se te olvida Todo el camino, güey ¿Qué pasa? Llegas a tu casa Y luego No te acuerdas de todo El trayecto del trabajo A tu casa, güey No, eso no mames Nunca te ha pasado, güey Que dices No mames Como chingados Manejé así No te acuerdas de nada Así como que ibas en automático, güey Cuando han dado pedo, güey Neto, güey Sí, te va a los gamers La verga, Pablo Bueno, eso sí, güey Pero no te pasa eso, güey No, a mí sí me pasa De que Fíjate Y erróneamente, güey Me pongo a reflexionar Duro tres minutos En el celular, güey Mandando mensajes Y voy del punto A Al punto B Y hay un punto A Punto 1 Reflexiono, güey Y digo Que verga En qué momento llegué O sea, en qué momento Antes de llegar a mi destino Digo, verga ¿Y los semáforos? ¿En qué momento En qué momento Pasé los semáforos? ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? Sí, güey Sí, güey A mí me pasa bien Pero Recaemos en lo que dice Chapo, güey O sea, nuestra mente Está centrada Llana Bueno, al menos Yo me considero Buen conductor Culero, o sea Así de que va madre Me travieso Y estoy en el mensaje Y estoy en la rola Y estoy acá O sea, sí tengo Mis sentidos agudizados Pero Mi memoria, güey No está captando El tramo, güey O sea, sí estoy atento A no vas a chocar Este, ponte verga acá La rola, etcétera Pero no pongo atención, güey En dónde estoy transitando, güey O sea, qué parte de la ciudad Estoy transitando Hasta que llego a mi destino Y sí me ha pasado Que Que verga, güey O sea, en qué momento Llegué, güey Está de la verga Está bien culero, güey De la verga, güey No mames Capaz que atropellé a alguien El chicarro todo puteado A la verga, qué pasó, güey Un chis sangre en el parabrisas Un chis nul Este Y sí, güey Y fíjate Estaba también viendo Otro documental Que salió hace poquito De Alfonso Cuarón, güey Que habla como Lo que pasó detrás O detrás de cámaras De la película de Roma, güey Y ya está el güey sentado Y empieza a platicar Cómo la recreó y todo Y ya ves que Pues la película Se centra como que En recuerdos que tenía Él de su infancia Y empieza a platicar El güey Que cuando estaban Tenía Muchas anotaciones De cosas que se acordaba Y que fue anotando Y con eso empezó a armar Como que La película, güey Pero al empezar a armar Su casa, güey Por ejemplo decía No, pues este Los mosaicos Que estaban en el baño Yo me acuerdo que eran De tal manera, güey Pero nada más tenía El recuerdo en la cabeza Y pues tenía que explicarle A los diseñadores De vestuario Y todo ese pedo Cómo era, güey Y no había Cómo explicarles, güey Entonces de repente, güey En algún lugar En un bar, güey Veía un mosaico Y decía No mames Era como ese Y ya Entonces dice Como que Al empezar a recrear Esas cosas, güey Se le empezaban Como que a destapar Más recuerdos, güey Al ver ya Por ejemplo El baño armado Ah, sí, cierto, güey Y luego Como que hacía conexiones El cerebro, güey Y le saltaban otros Tres o cuatro recuerdos Había también un mueble Con un espejo aquí Y la verga, güey Simón, ándale, güey Y luego una experiencia Que pasó con eso, güey Y la chingada, güey Como asocia Ajá, como asocia, güey Y se supone que así Trabaja el cerebro, güey Son como conexiones Que si no las usas, güey Se pierden, güey Pero si hay alguna cosa Que las vuelva a conectar, güey Te puede como que desbloquear Tres o cuatro cosas más, güey Fíjate, güey Estoy viendo una serie Que está buena, güey La puedo recomendar, güey Se llama Look and Kiss, güey De... Acaba de salir en Netflix, güey Y hay algo bien vergas, güey En la pinche serie Hay una morra, güey Que mamaba a su papá, güey Se murió el papá de los niños, güey Ah, no mames Sin cestos no andes contando aquí No, espérate Se mueren los niños, güey Entonces dice la morra, güey Por ejemplo, güey Este... Encuentra una llave, güey Que puedes sentar a tu cerebro, güey Y ver tus recuerdos Ver tus pensamientos Ver tus miedos y la verdad Entonces la morra, güey En una de esas va con uno de sus amigos, güey Le dice Mira, güey, no mames Tengo esta llave y la chinga Y se mete, güey Y la morra Matan al papá, güey Y la morra le dice a la mamá No, es que tú culera Nunca estuviste conmigo Eres una mierda Y la verga Y mi papá era la verga Cuando entra la morra al recuerdo, güey Le dice la morra al vato Le dice Mira, te voy a enseñar El primer recuerdo que tengo de mi papá Era cuando estaba en el acuario Tal Ya sale imagen, güey Donde está la niña, güey Con el papá Y que no Mira, mi hija Y la verga Y no sé qué Y en eso aparece la mamá, güey Ya viste también Allá hay tiburones Y la verga Vente, hija Vamos Y la chinga Y la morra se pone así Verga, güey O sea, mi recuerdo Mi primer recuerdo Con mi papá solo Era este, güey Cuando realmente no es cierto, güey Ahí estaba mi mamá, güey Y yo por X o Y de razón La borré, güey De mis recuerdos, güey Porque prefería a mi papá Entonces puede ser también, güey Ya lo habíamos platicado Alguna vez, güey De la memoria selectiva, güey Que a lo mejor no fue tan chingona, güey Exacto Pero realmente O sea, seleccionada Lo vergas de ese momento Lo exageras, güey Ajá O sea, a lo mejor En lugar de darte una paleta Te imaginas que dieron Un pinche Nintendo Acá bien cabrón Simón, güey Y es que se supone, güey Que los recuerdos No son, güey O sea, no es Como los recuerdas, güey ¿Me explico? O sea, tú recuerdas algo, güey Pero no tiene nada que ver Con lo que era realmente, güey O sea, no sé Que se quede en tu cerebro La memoria selectiva, güey Ah, sí Pero ningún recuerdo Se supone que es totalmente real, güey Sí, esos son reales, güey Esos recuerdos son reales, güey Sí, güey Y me pasó ahora Que estaba ayudándole a Chapo A arreglar el carro, güey Empezamos a hacer Como unos jueguitos, güey De que, a ver Puedes hacer esto, güey Y la chingada, güey Y pues juegos como de manos Y la madre, güey Y llegamos a un jueguito, güey Cruzaditas Cruzaditas, güey Juegos de manos Juegos de manos Juegos de manos Juegos de manos son de villano Y juegos con penes Son para nenes Son para Ay, güey En el aire, güey En el aire, güey Guitarreando, güey Guitarreando Me llaman Romeo Y luego de repente Sacamos un juego Que dijimos No mames, güey Ese ya lo habíamos hecho, güey No te acuerdas Se lo hacíamos a unos compas, güey Ah, Simón Y se pegaban en la cabeza Y ah, Simón, güey Y fue así como Desbloquear en mi cerebro Flashback Güey, sí, cierto, cabrón Y de ahí empiezas como que A conectar otro Y otro recuerdo, güey Güey Cuando pusiste el GoldenEye, mamón Que mandaste fotos Sí, sí, sí O sea Pinche me acuerdo el nombre, güey Lo pecuado Cuando me mandé una foto, güey Del primer escenario Que sales en así Todo de concreto, güey Mi cerebro así de Oh, y después de aquí Sigue esto y sigue Pero cuando antes de eso, güey Sí, nada O sea, GoldenEye Ah, pinche juego, vergas, güey De cuatro Y el chaparrito Sí, te encuentras dos, tres cosas, Simón Oh, chingón Y ya cuando mandó dos, tres fotos, güey Mi cerebro empezó Oh, güey Tenías que irte acá y para allá Y tenías Puta, te empezaste a revivir Sí, güey No mames Pinche cerebro Pum, madre, güey Sí, güey Y pues Ese fue el podcast, güey Vamos cerrando, güey Este A mí se me hace bien chido Volver, por ejemplo A la casa de los abuelos, güey Porque Pum, güey Recuerdas a lo pendejo, güey Cosas que tienes así En el baúl Estancadas, güey Y empiezan a revivir Un machín, güey Este Y yo pienso que por eso es bueno Como que de vez en cuando Darse una vuelta A los recuerdos, güey Recordar Como que vivimos tanto al día, güey Y así, güey Que no ponemos atención A esas cosas, güey Como por ejemplo El trayecto, güey Tal vez en el trayecto Había algo bien chingón, güey Que lo perdiste Por ir en la pendeja, güey Discúlpame Las fotografías, güey Físicas Las fotos físicas, güey El que cuando saca Mi jefa O cualquier mamada Yo la última vez Que se lo mostré Fue a mi señora, güey Pues para que Una recapitulación De De mi vida No mames Hasta yo las veo Y digo No mames Como una imagen, güey Sí, güey Te hace ¿Qué estás haciendo, pendejo? Este día te va a acordar Del día que te pusiste Un putazo en la mesa, güey X, güey Entonces, sí Tienes toda la razón en eso, güey Sí, güey Como ya lo dijo Grego, güey Recordar es vivir, güey Este Y también enfocándome En lo que dices, güey La primera vez que regresé a Disney Después de muchos años, güey Este Fue un pinche mar de De recuerdos, güey Nostalgia bien cabrón Pero cabrón, güey Era de que Entra al pinche parque Y le dieron No mames Yo me acuerdo que aquí a la derecha Hay unas lanchitas Ah, cabrón Y las lanchitas, güey Ya como tenemos la facilidad Del internet, güey Y le dieron No, a huevo Hay unas pinches lanchas, güey Y te metiste Me metí a buscar, güey Lanchas de Disney Año tal, güey Y le salió un troncote Pin Salen las pinches lanchas Ah, entonces O sea, ya lo quitaron, güey Sí están mis recuerdos, güey Pero Pero ya modificaron O sea, pero sí es un mar de recuerdos, güey Regresar a los lugares, güey Es una de las cosas más verjas Porque a huevo Te va a traer Pinche una avalancha de recuerdos, güey Má ching, güey Incluso hasta los olores, güey Hace poquito Mi esposo sacó un calcetíncito De mi hijo Cuando estaba de bebé, güey Acá al hogar Y no No mames Todavía le bebe Y fue así Te acordaste de las cochaditas Y todo Estamos acá Má ching Pero fíjate Esa es memoria Largo plazo, güey Es el largo plazo Como un pinche destello Un destello Hace que te acuerdas De putero de cosas Y como las cosas Que tienes así Enseguida de ti, güey No tienes Ni la menor puta idea De que estaban ahí, güey Pero volvemos a lo mismo, ¿no, güey? Es también por niveles De importancia, güey O sea, güey Por ser mi hijo Me voy a acordar Cómo huele mi hijo, güey O sea Simón Y fíjate Y ahí Es importante Así como en ese momento No pusiste atención, güey En el momento de ahora, güey Aparte de estar recordando a eso, güey Como que poner atención A lo que está pasando, güey Porque van a ser tus recuerdos De mañana, güey Simón Entonces si no estás atento, güey Lo único que te estás acordando Es de que Andas a madre, güey De que el jale Y de que esto Y que el otro, güey Créeme que lo que me pasó Hoy me voy a acordar Te vas a quedar acá Sin conexiones en el cerebro, güey Para mañana Pasado, güey Pinches años Que pasaron planos, güey Porque pues no Pusiste atención A las cosas importantes A ver, para cerrar, güey Si le hubiera comprado Otra esclava, mijo ¿Te hubieras acordado cuál era? No sé, güey Sinceramente Muy probablemente Yo le dije que no, güey Muy probablemente Le digo, verga Le hubiera tenido que comprar Otra esclava No me acuerdo cómo era Pero le hubiera tenido Que comprar otra esclava Muy probablemente no, güey Si hubiera pasado Desapercibido Y lo oye Y lo dijo Con una pinche negrota Y lo Eh, padrino Qué bueno esclava Me compraste Yo sabía que le había comprado Una esclava Perdón, pero tenía que meter Esta Esta pregunta En memoria, güey Porque es algo Que para mí Todavía hasta el momento Tengo este Este dilema, güey En la película Te cagaste en la escuela Y te dio un chingo De vergüenza, güey Que eso marcó Siempre tu vida O incluso hasta recuerdos Muy culeros, güey De algo que Te pasó Que te violaron Que te violan Que si lo harías O sea, lo harías tú, güey Ah, hijo de su pinche ¿Cuál era la pregunta? No creo que lo haría, güey A menos A menos que fuera algo así Algo súper traumático Y si dice en el clavo Yo creo Yo creo Ver fallecer a mi papá Si lo borraría Pero Es parte de lo que me ha hecho fuerte, güey O sea, verlo 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 así morir Si fue así bien O sea, de Ti, ti, ti Y ya estar yo Ser el único con él Bueno, fíjate Que yo creía Que era el único adentro Pero dice mi mamá Que había personal ahí, güey Ah, fíjate, güey O sea, otra vez Memoria selectiva Memoria selectiva, güey Ese es otro dato, güey En mi mente fue un día Y se me metió Que fueron dos De ahí, ándale, güey De terapia intensiva Y en mi mente Neta, te lo juro, güey En mi mente es un día, güey De cuando enterré a mi papá Se puso malo Fui por medicamento Regresé Y estaba en terapia intensiva Se estaba muriendo Impidió a Griego Entré y se murió Pero fueron dos días, güey Y no me acuerdo más que Exacto, güey Plachazos, güey Entonces yo creo No lo borraría Pero si es algo así que digo No me hace falta, güey O sea Si no está Chingón Pero ya está ahí, güey Pero por ejemplo Al final preferirías Por ejemplo No borrarlo, güey Pero preferirías No haber estado No haber estado ahí, güey No haber estado presente Así de De que mi jefe Estaba ya delirando Y Y verlo O sea, sentir ese sentimiento De verga Se va a morir, güey No es lo mismo que salgan Y te digan Ya falleció Y ya, güey No, pues Te lloras Pero de verlo Que sufre unos minutos, güey Te cambia completamente La imagen que seguías, güey Sí, te quedas con esa imagen clavada, güey Entonces Creo yo que ya está No lo borraría Pero si no hubiera estado También pudiera haber seguido Mi vida un poquito Más ligera, güey Más ligera Pero No creo, güey Es que depende de cada quien, güey Yo Pensándolo, güey Ahorita te diría Que no borraría, güey Pero porque siento Que a lo mejor No me ha pasado algo Tan fuerte, güey Y yo sí soy muy aprensivo, güey Yo sí me quedo Con las cosas bien clavadas En la cabeza, güey Y en la cola A pesar de que A pesar de que se me borran Las de corto plazo, güey Las de largo plazo Se me quedan bien grabado Total Es quién sabe Y más porque guardas Selectivamente las culeras Y las más buenas, ¿no, güey? Exacto, güey Y a veces hasta guardas Más las más culeras, güey Ah, como las viejas, güey Como que las más culeras Fíjate, como que Las más culeras Recuerdas a detalle Cada así Cosa Detalle a detalle, güey Las chingonas Como que Recuerdas en general, güey Incluso si no las recuerdas mucho Como que se te va borrando, güey Que loco, güey Que uno es pinche masoquista, güey Sí, güey Pues es como traumático, güey No sé, güey ¿Y tú sí borrarías algo, güey? No La película La película termina Bien vergas, güey Y es a lo mejor algo que Que igual tomé como Una lección de vida, güey Y es de que todo Te forma, güey Todo Todo lo que ha pasado, güey Te hace ser lo que eres ahorita, güey Por eso te doy los huevos Y por eso X o Y, güey O sea, la película ya Empieza Va a borrar la morra, güey Y al último ya Se encuentran, güey Y les dan un cassette, güey Donde dice, güey Pues la explicación De por qué quiero borrar la morra, güey Y hace todo pan Y luego, no mames Es que Pues yo soy una mierda, güey Tú hablas culero de mí, güey Yo hablo culero de ti, güey A la verga ¿Qué hacemos? Pues nada, güey Vivirlo O sea Aunque a lo mejor termine lo mismo Pero vamos a vivirlo Otra vez, güey Fíjate, me estaba acordando Otra vez Perdón, güey No, no quiero cerrar, culero Hay una película Del Ashton Custer Con Ashton Custer Con Brittany Murphy ¿Qué es, güey? Recién casados Creo que se llama, güey Que también, güey Al último están viendo Como un álbum de fotos, güey Y le dice Pues estas fotos son Lo más chingón, güey Pero entre foto y foto, güey Había cosas culeras, güey Que te llevaron De una foto chingón Otra foto chingona, güey Y pues sí, obviamente Que siempre guardamos Los momentos chingones, güey Pero Esas cosas culeras, güey Son las que te llevan De un momento chingón A otro momento chingón, güey Entonces, pues borrarlas A lo mejor sería Sí, negar tu historia, güey Negar tu historia, güey Tu experiencia Y lo que te dejó, güey Fíjate que hay unas movies En el Golden, güey Que esas tampoco se me borran No se me borran Ni de pedo Nunca se me borran Tengo marcas en mi cuerpo Pa' que sepa Este es el podcast Muchas gracias Saben que está el correo Proceignorantes Arroba gmail.com Está la página de Facebook Ignorantes Podcast O Podcast Ignorantes Este, el grupo de Whatsapp Muchas gracias por sus audios El número es Nos han estado mandando Si no Pueden meterse a la página Y ahí viene el link Para agregarse Si no Manden mensaje ahí al número Y nosotros los agregamos 656-534-9479 Ahí está Vayan a agregarse Ahorita no vamos a poner los audios Porque ya tenemos que irnos al en vivo Pero en el siguiente podcast de lunes Nos estarán escuchando ahí sus audios Muchas gracias a todos Por sus comentarios Por sus audios Y por sus pinches mensajes de amor Chido Y me los traes como estos Sin masticar ¿Cómo puedes vivir así? No, no, paga esta maldita Para que sepa No, 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 paga esta maldita